Buenos días a todos, son con Aileen Pérez, ex campeona de la promoción Samurai Fight House y nueva peleadora del UFC. Aileen, puedes presentarte para el público francés, por favor. Hola, buenos días. Acá son buenas tardes porque van a ser las 3 de la tarde en Argentina. Es un placer poder comunicarme con Aileen Internacional, tener la oportunidad de que me conozca del otro lado del mundo. Y nada, siempre sumando conocimiento y experiencias, ¿no? Me siento muy feliz. Excelente, pues estoy súper feliz de hablar contigo hoy. Tengo una pregunta. Ve que tu primera pelea amateur fue en 2018. Tenía 23 años al momento. ¿Cuándo empezaste a entrenarte en MMA? Empecé a entrenar MMA, cuando tenía 18 años, cuando era una competidora profesional de sandá, boxeo chino. Y decidí comenzar las MMA por la atleta conocida, la figura Ronda Rose, que en su momento era el hit. Y, bueno, gracias a ella me motivé y decidí comenzar el jiu-jitsu y la parte del grappling para desarrollarme bien dentro de la jaula y hacer mi debut, ya que soy una peleadora de striker. Qué guay. Pues mi próxima pregunta era, ¿cuál es tu disciplina favorita en el MMA y es jiu-jitsu? La modalidad favorita en los campos de entrenamiento es el boxeo y el jiu-jitsu. Vale, vale. ¿Y cuál prefieres? ¿Crees que estás más fuerte por el suelo o boxeo? ¿Cómo te ves? Estoy más fuerte en el jiu-jitsu, lo que sería cuerpo a cuerpo. Estoy entrenando al 100% con hombres. Y en la parte de boxeo, tengo mucho más para aprender y soy más habilidosa. Pero si tengo que elegir una, pongo en primer lugar el jiu-jitsu. Vale. Tu primera pelea profesional fue en 2018, cinco meses después de tu única pelea amateur. Y tu primera pelea con el UFC será en 2022, septiembre. Cuatro años después de tu primera pelea pro. Es increíble. Yo creo que es increíble. Él tiene cuatro años. Fui madre. ¿Qué tal? ¿Alguna vez pensaste que podrías obtener un contrato del UFC tan rápido? Sí, porque cuando yo empecé a hacer jiu-jitsu, por esos años del 2015, más o menos un poco antes, antes de ser madre, mi meta era llegar al UFC. Yo siempre tuve mentalidad de ir más allá de lo que me proponía en todas las áreas, no solamente en el deporte. Entonces yo dije, bueno, lo que yo me propongo lo voy a hacer en la vida. Cueste el precio, yo lo voy a hacer. Cuando comencé jiu-jitsu, los mismos maestros me decían, Aileen, es increíble lo rápido que aprendés. Sí, vamos a hacer MMA, vamos a hacer carreras. Tuvieron más ganas de ellos de trabajar conmigo que yo con ellos. Y cuando gané la primera pelea como amateur, que fue fácil, ahí dije, yo quería ir al UFC. Y no me imaginé que iba a ser tan rápido. Y también me pongo a pensar y digo, pudo haber sido antes, porque tengo una derrota por descalificación. Entonces, todo salió fluido y acá estoy, preparada. ¿Qué le importa, no? Llegar preparada. Increíble. Voy a dejar un mensaje a Dana White. Estoy preparado. Voy a seguir entrenando. Deseo pelear en el UFC. Quiero demostrar que soy una argentina con corazón. Y que voy a ganar. Dana White, ¿qué estás esperando? Tus palabras. Durante la rueda de prensa de Samurai Fight House. Algunos días más tarde, anuncias tu contrato del UFC. ¿Cómo sucedió la firma de contrato? Exactamente. Fueron 24 horas después de la pelea. En el momento de la conferencia. Fueron muy rápido. Yo peleé un domingo. Y ya tenía, antes del pesaje, que fue el día sábado, en el corte de peso de 15 horas de semana. Yo venía pensando, la pelea la voy a ganar yo. La voy a bloquear. Me lo venía preparando porque cada sufrimiento que voy haciendo. Y cada esfuerzo en el entrenamiento más me alimenta la victoria. Y me voy imaginando lo que va a pasar o lo que yo quiero hacer. Entonces voy a disimilar. Y dije, después de la conferencia, yo voy a mostrar el cinturón y le voy a decir a Dana White que ya estoy lista. Y así se dio. Entonces, me llamaron a mi manager. Mi manager me llamó a mí muy emocionado. Y aceptamos. Aceptamos la pelea con la francesa. Y acá estamos. Increíble. Pues tu primera pelea de UFC será en París. Será el primer evento del UFC en Francia. Los fanáticos franceses esperaron mucho tiempo por este evento. Y en esta cartelera habrá algunas peleas importantes como Sierilgan y Taitu Iwaza o Whittaker y Vettori. Es un evento excepcional. Podemos estar seguros que toda la arena se vendera. Habla 20.000 personas. Y es tu primera pelea fuera de Sudamérica, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sientes alguna presión? ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada por la primera pelea de UFC. Me vengo trabajando mentalmente hace mucho tiempo. El careo, el ingresar, disfrutar. Cómo entrar en calor. Qué profesores llevar. Tanto así que cuando llegue el momento lo voy a disfrutar mucho. Estoy muy ansiosa. Quiero que llegue ya. Que es lo que estamos trabajando con mi psicólogo. Y bajo presión. Cuando trabajo bajo presión doy mi mejor performance. Así que la que tiene que estar preocupada es ella. De recibirme. De estar segura. Porque vengo ganando. Es mi primera pelea en UFC. Voy a querer hacer lo mejor posible. Así que ella tiene que estar preparada de recibirme en su casa. Perfecto. Pues tu oponente no ha peleado desde febrero de 2020. ¿La conoces? ¿Qué opinas de ella? Si la conoces. Yo respeto mucho a mis rivales. De hecho se ve después de cada pelea. En el momento de vender la pelea yo la voy a vender lo mejor que pueda para favorecerme a mí. La respeto sí porque está en el UFC. No cualquiera firma con el UFC. Haya perdido o ganado. Trabajó duro para llegar ahí. Y yo creo que es una buena striker. Y tiene muy buen alcance de manos. Pero no va a ser suficiente para llevarse la victoria conmigo. Bueno. ¿Y cómo te preparas en general para tus peleas? ¿Estudias a tus oponentes? Pero es especial porque es tu primera pelea con el UFC. ¿Vas a hacer algo diferente o vas a prepararte como las otras peleas? Lo siento. En cuanto a la preparación es un poco más inteligente. Cada vez más siempre busco evolucionar. Y con respecto a la estrategia. Con respecto a la estrategia es trabajar su debilidad y mi fortaleza. Entonces unir la debilidad que tiene ella. Mi fortaleza y buscar la victoria lo más cómoda posible. Ya que es la primera pelea con UFC que tengo que ganar. Pues, ¿qué puede esperar el público francés por tu pelea en París? ¿Qué puede esperar? Sí. El público francés me va a amar. Porque yo voy a ser una peleadora diferente. Les voy a demostrar que... Les voy a ganar a una francesa, sí. Pero no soy cualquier peleadora. Yo me considero una peleadora especial. Y nada, y le dedico la victoria también al público francés. Ya me van a conocer y yo sé que me van a amar. Qué bien. Pues, tengo una última pregunta. O dos. ¿Alguna idea de con quién quieres pelear después? Sí. ¿Puedo dar nombres ya? Sí, por favor. Sí, sí tienes uno. Voy a dar nombres. Después de esta victoria vamos a enfocarnos con una estadounidense que la vengo viendo hace tres peleas mías anterior. O sea, el año pasado yo la venía estudiando porque sabía que en cualquier momento me iba a tocar el UFC. Y veía chicas de mi categoría. Entonces, Jessica. Jessica, no me acuerdo el apellido. Jessica Roastor. Jessica Roastor. ¿Utraliana? Ah, desde Australia. Me gustaría también pelear con unas brasileras. Que eso no puedo dar nombres profundamente porque todavía no han entrado el UFC, pero van en camino. Me conocen muchas chicas en el ámbito porque me entrené en muchas partes y he dado batalla en muchos lugares. Vale. Pues tengo una última pregunta. ¿Puedes decir lo que quieras al público francés que se va a verte a pelear por el 3 de septiembre en París? Si puedes decir algo, lo que quieras. Bueno, esto va para el público francés. Si me quieren o no me quieren, no me interesa. Yo voy a buscar la forma de que lo hagan porque no se van a arrepentir. Van a conocer una atleta que es distinta a todas y lo van a ver en el octágono. Obviamente van a querer que hagan en la francesa. Sara. Pero me van a conocer, como te dije, y van a cambiar los roles. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Aileen. Estoy súper feliz de tener un poquito de tiempo contigo para hablar de tu carrera. Y tengo ganas de verte por septiembre muchísimo. Muchísimas gracias y que te pasen un buen día y una buena semana. Y nos vemos en septiembre, quizás. Muchas gracias a ustedes por recibirme por primera vez, por permitir a mi hijo acá conmigo. Es parte de mi vida, así que va a estar siempre. Estoy muy ansiosa y no se pierdan mi debut. Bueno, muchas gracias otra vez y nos vemos. Adiós, Aileen. Chao. Sí, chao. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.